Buenas tardes, mi nombre es Verónica Contreras y tengo 15 años de edad. Me gustaría quedar en esta serie ya que me gusta bailar y modelar. También desde pequeña he mostrado cierto interés en la actuación y uno de mis mayores deseos siempre ha sido aparecer en televisión. Voten por mí, gracias.